El mundo se transforma porque yo decido innovar. Innovo porque veo las cosas desde mi propia mirada. ¿Y si la innovación comienza por preocuparme por los demás? Innovar no es lo que hago, sino quién soy. ¿Qué tan lejos puede llevarme esta idea? Preocuparme por mi trabajo, mi escuela, mi ciudad, mi día a día. Entonces cada detalle, por pequeño que sea, es importante. Kibuotsukao nos ha convertido en una organización que escucha, que escucha a sus proveedores, que escucha a sus clientes y que escucha a sus colaboradores. En la actitud de los muchachos es donde nosotros lo estamos midiendo. Que le perdieron el miedo a ver algo y decirlo. Al principio la palabra Kibuotsukao nos generó un poquito de confusión, pero luego entendimos que Kibuotsukao significa preocuparse por, preocuparse por hacer todos los días mejor mi trabajo. Y sí ha venido a revivir este equipo y esta familia que ahora somos, ¿no? Un ejemplo muy claro lo tuvimos el pasado cuatrimestre, mayo-agosto, donde 400 jóvenes estuvieron en las empresas aplicando al pie de la letra la metodología Kibuotsukao. Y ellos encontraron que una vez implementado el preocuparse por, las empresas les tuvieron mayor confianza. Un ejemplo muy contundente de aprovechar recursos es el proyecto del biodigestor preparado por el área de sustentabilidad. Las heces de los elefantes se procesan en un biodigestor en el que el biogás se aprovecha para calentar los recintos de otros animales. Y otro también muy palpable es nuestro proceso de inscripción de los cursos de idiomas. Antes la gente, el último día, hacía fila dos o tres horas porque estaban esperando a que se llevara a cabo el proceso de inscripción. Ahora cambiamos la dinámica y no estás más de 15 minutos. En Afrikam Safari nos sentimos muy orgullosos de ser la primera empresa a nivel mundial en certificarse en Kibuotsukao. Es muy importante para la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes el haber encontrado una metodología 100% mexicana que reúne lo mejor de las metodologías japonesas y la adapta al contexto que tenemos en México. Es una gran diferencia entre el antes y el después de cómo se llevan a cabo los procesos en esta dependencia. Es muy importante para nuestra universidad la posibilidad que hemos tenido de trabajar con KWT Consulting y sobre todo directamente con el maestro Alejandro Casuga. Nos sentimos muy orgullosos de haber sido la primera empresa en el mundo en certificarse. Pero lo que más nos llena de satisfacción es saber que esta metodología es un regalo de México para el mundo. Y ha venido a beneficiar el cómo trabajan en el día a día. Ya no es el solamente vengo a cumplir, sino el cómo me preocupo por hacer bien mi trabajo. Si toda la sociedad tuviera esta filosofía de preocuparse por los demás, creo que la verdad viviríamos en un lugar mucho más armónico. El tráfico fluiría más fácil, los lugares estarían más limpios. Aquí en la DGIE, KWT ya no solamente es un proyecto, es una filosofía, es una cultura de cómo estamos desarrollando nuestro trabajo. Las universidades en México debemos tomar conciencia de nuestro papel activo para preparar a las nuevas generaciones. Y más allá de que las preparemos en alguna competencia técnica, deberemos prepararlos de manera general en la competencia de proactividad. Esta filosofía no solamente aplica a las empresas, aplica para toda la vida. Es una filosofía que puedes llevar a casa, que puedes implementar para tener tus espacios más ordenados, buscar mejores maneras de realizar tu trabajo, de organizar tu vida. Nuestro modelo comienza con la generación de la idea. Después viene la implementación. Esta se verifica y se mide su impacto. El proceso termina con la evaluación y la integración del ciclo en un documento. Todo desde un software desarrollado por Kiewo Tsukawa. Es emocionante confiar en las ideas y en la experiencia de nuestros colaboradores. Transforma tu empresa. ¡Gracias! ¡Gracias!